Este vídeo te puede ayudar a mejorar tu competencia de persuasión y también a construir mensajes más eficaces en comunicaciones internas o externas a clientes o compañeros. La neuroeconomía nos permite comprender mejor cómo deciden las personas y, por tanto, a adaptar nuestra comunicación para que nuestros mensajes sean tenidos mejor en cuenta. Simplificando, cuando las personas tenemos que tomar una decisión, utilizamos un sistema 1, intuitivo y emocional, y un sistema 2, analítico y racional. Nuestras elecciones consideran ambas dimensiones, aunque la intuitiva, el sistema 1, tiende a jugar un papel preponderante, incluso sin darnos cuenta, ya que en la mayor parte de las situaciones la información es o bien excesiva o bien incompleta, por lo que decidir desde la racionalidad no es posible. Se dice que nuestro cerebro decide con el sistema intuitivo y confirma esa elección desde el racional. ¿Y en qué basa su juicio el sistema intuitivo si no es en razones? Pues en las creencias personales y experiencias pasadas que activan unos atajos para decidir, los llamados heuristics, que son estrategias que reducen la carga cognitiva de nuestro cerebro para simplificar el proceso que nos lleva a tomar una decisión. Por ejemplo, ¿tú eres más de escalera o de ascensor? Contesta lo que quieras, pero solo uno de cada 20 personas aproximadamente sería sincera si me dijera que escalera. Si trabajas en una octava planta lo puedo entender, si es en un tercero lo tengo menos claro. Todo indicaría que racionalmente usáramos más frecuentemente la escalera, por salud, ahorro de energía, menos tiempo de espera, menos probabilidad de contagios de enfermedades, etc. Pero no es el caso. Estamos ante uno de los seis casos en los que la neuroeconomía puede ser eficaz para influir en la decisión de las personas. En aquel que Homer Simpson es más fuerte que es el Don Cooper, es decir, en aquellos casos en que es más evidente nuestras debilidades, y otros son cuando las decisiones son demasiado complejas o cuando las consecuencias solo se podrán percibir en el futuro, cuando los dilemas son poco frecuentes o cuando no contamos con el feedback necesario de si lo estamos haciendo bien o mal. Y también, por último, cuando la decisión afecta a terceros. Los atajos en la toma de decisiones o heuristics son afectados por los sesgos cognitivos de las personas, que principalmente son las anclas, cuando sucesos recientes nos afectan, autoridad, cuando personas relevantes nos influyen, conformidad, cuando nos influye lo que hacen los demás, consistencia, cuando seguimos actuando como veníamos haciéndolo, aunque la situación sea distinta, marco o framing, que es la influencia de las circunstancias, ya sea el contexto físico, opciones visibles, estado de humor, etc. Y la versión a la pérdida, que es que nos afecta más perder algo que poder llegar a ganar algo de similar valor. En el caso de las escaleras, nos afecta la proporción de compañeros que toman una u otra opción, y el aspecto físico de los que usan uno u otro, la visibilidad o comodidad de las escaleras, los consejos de los influencers que seguimos, o la visibilidad de los efectos del ahorro de energía. Pero igualmente, esos mismos sesgos nos sirven para crear y mostrar mensajes que pueden promover el uso de las escaleras, los llamados natches o empujoncitos. A través de todos ellos, estamos dando opciones, sugiriendo, sin necesidad de obligar a nadie o a subir las escaleras, como es el caso de los numerosos dilemas que tienen lugar en las organizaciones, tales como asistir a los cursos programados de formación, ahorrar para la jubilación, minimizar la comida que se tira en el comedor, teletrabajar eficientemente o reducir los accidentes laborales. Así que si quieres sugerir, en vez de obligar, aplica las enseñanzas de la neuroeconomía. En la descripción del vídeo te voy a dejar un link que explica detalladamente cómo hacerlo. Y si quieres aprender algo más sobre ello, te recomiendo que sigas viendo los vídeos que te propongo ahora.